El piso será un tablón, banco para los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Por la mala situación, he buscado la manera de hacer un bote Madera con caña, veradito El piso será un tablón, banco para los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Déjame pensar que me duele el cuello De Robles será el carabán y las ruedas de carreto Mientras el techo completo, con pardillo y con zama Con barretos de curar y iré, las ventanas lucirán Mientras las puertas serán de apamante y dividir Por la mala situación, he buscado la manera de hacer un bote El piso será un tablón, banco para los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Por la mala situación, he buscado la manera de hacer un bote Madera con caña, veradito El piso será un tablón, banco para los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión El chasis del autobús, del garrobo con avilla Y para el chofer la silla, de pino se iba a bajar Y para choque de alante de corcho, porque rebota De caoba la capota, de palo santo el volante Por la mala situación, he buscado la manera de hacer un bote Madera con caña, veradito El piso será un tablón, banco para los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Por la mala situación, he buscado la manera de hacer un bote Madera con caña, veradito El piso será un tablón, banco para los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Dos personas escogí, caigan sobre los estribos Pa' tener empuje fijo, con dos panas de cujín Y por siempre de llevar, dos personas en los viajes Sin cobrarles los pasajeros, sin cobrarles los pasajeros Para que ayuden a empujar Por la mala situación, he buscado la manera de hacer un bote Madera con caña, veradito El piso será un tablón, banco para los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Por la mala situación, he buscado la manera de hacer un bote Madera con caña, veradito El piso será un tablón, banqueta si no en el suelo Y así va la misma ¡A las altas que se le cre shape el mundo! ¡A las altas que se le cre !